Hola amigos de YouTube Siguiendo un poco con el tema de los ventiladores o abanicos habrán notado alguna vez que su ventilador hace este trabajo Tiene un movimiento oscilatorio como pueden ver acá que vibra demasiado Esto puede aparecer de improviso sin ninguna causa aparente previa Cuando tenemos este tipo de problema comienzan otros problemas más Una es que se afloja en todas partes por el movimiento Produce ruidos molestos Y con el tiempo daña los bujes por el movimiento que tiene la paleta Esto puede deberse a dos factores primordiales Una vez es la suciedad de la paleta que se van acumulando pelusas Y se pueden acumular más en una que en otra Y eso lo desbalancea Pero en la mayoría de los casos Ocurre que cuando la persona con buena voluntad lo limpia Quiere limpiar esas paletas para que no estén sucias Por ejemplo como están estas Y al pasarle el trapo O un cepillo o lo que fuera Estas son muy débiles Y se tuercen Cuando una de las paletas se tuerce o dos Comienzan las vibraciones Visto así aparentemente acá no hay ninguna paleta torcida Pero hay una forma muy fácil de comprobarlo y solucionarlo Vamos a tomar un pedazo de alambre blando Este tipo de alambre que puede ser alambre negro de atar O alambre de cobre un poquito grueso Y lo vamos a fijar de alguna forma A la estructura exterior del ventilador De alguna forma nos ingeniaremos para fijarlo Vamos a tratar de que pase por ahí Y nos sobre un buen pedazo Bueno ahí ya queda ajustado El alambre ya no se mueve Y ahora con este alambre Lo vamos a tomar como referencia Para ver el estado de nuestra paleta Vamos a tomar el alambre Y lo vamos a doblar Y si nos sobra un poco también lo cortamos Para que no quede tan largo Y vamos a tomar de referencia El punto más alejado que tiene la pala Cuando pasa frente al alambre Ahora vamos a arrimar el alambre Lo más posible a la pala A una de las palas Como pueden ver ustedes pasa justo En un momento en la mitad de la pala Pasa justo Ahí casi a tocar el alambre Vamos a ver la otra Y vemos que esta ya no pasa Toca ahí Esta pasa bien Con lo justo En esa parte pasa con lo justo Y esta otra Y esta otra Esta tocando Significa que esta muy tirada Hacia adelante Entonces que vamos a hacerla Vamos a torcer ligeramente Hacia atrás Y acá vemos que pasa igual que la otra Y acá vemos que pasa igual que la otra Pasa justo Vamos con la tercera Y vemos que aquí hay un despropósito Porque queda en el punto máximo Queda alejado dos centímetros por lo menos Entonces vamos a torcer esta Hacia atrás Que seguramente Se nos fue en algún momento Una vez que la hayamos doblado Correctamente Vemos que en el mismo lugar Queda igual que las otras En este punto Nuestras paletas Ya estarán balanceadas Y seguramente Ya no habrá más vibración Vamos a comprobarlo Primero levantaremos el alambre Para que no nos toque Y como ustedes pueden ver Cuando inicia El movimiento El ventilador Que es la parte más crítica Ya no existe El movimiento Que hacía antes Y lo podemos ver Que está trabajando Perfectamente Sin ningún Ningún tipo De vibraciones Como podrán observar Ustedes Quedó Perfecto Esto ocurre Normalmente Cuando con buena voluntad Queremos limpiarlo Y no conocemos Sobre el tema Torcemos las palas Y eso sale de cajón Que nos va a pasar eso Después se nos va a terminar Rompiendo Aflojando todo Bueno amigos Espero que este video Te haya sido de tu agrado Y si así hubiese sido Dale dedito arriba Suscribite Compartilo Para poder ayudar Para poder ayudar A más personas Amigos Esto ha sido todo Por este video Y será Hasta que nos veamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!